Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beatriz y este es el primer episodio del podcast de Samba Needs. Como el nombre sugiere, yo soy brasileña y me gusta tejer. Yo vivo en Santiago de Chile hace casi un año y medio. Soy arquitecto, trabajo como freelancer y cuando tengo ratos libres, tejo. Me gusta harto tejer. Y bueno, les cuento un poco mi estrategia. Yo desde muy jovencita y muy chiquitita, siempre me gustaron todas las cosas manuales. Debojar, pintar. Y me acuerdo que me regalaron un juguete que era para hacer pulseritas de... Esas pulseritas de nuditos de hilo. Y me encantaba, yo hacía muchas para mis amigas. Y tenía también una maquinita de costura, una maquinita de tejido, de hacer tejido también. Todo de plástico así, rosa, de niña, bien sencillo. Pero siempre me gustaron esas cosas. Y mi bisabuela un día me enseñó a hacer ganchillo, a hacer crochet. Y intentó enseñarme también el tejido palillo, pero no lo aprendí, infelizmente. Fue solo después, ya hace como 5 o 6 años, yo creo, que un día con mi tía, ella se sentó conmigo y me enseñó otra vez cómo era el tejido palillo. Y bueno, desde entonces me encantó y todo... Tejo todo lo que puedo porque realmente... Yo creo que para mí me hace muy bien. Soy muy ansiosa y muy introvertida, muy tímida. Y el tejido es algo que me ayuda a lidiar con esa ansiedad. Y no sé, es una actividad que me relaja, me hace muy bien. Y realmente me gusta mucho. Entonces, ya hace como más de un año que tenía muchas ganas de hacer un podcast. Pero como dije, soy muy tímida, muy introvertida. Y me da mucha vergüenza. De hecho, yo creo que ese es el intento número ya 20 tal vez. O 30 de hacer ese podcast. Pero sigo presionando paus y empezando otra vez. Así que no sé, vamos a ver si ahora sale. No sé si lo voy a subir o no. Si habrá un episodio número 2 o qué. Pero decidí probarlo porque realmente tenía muchas ganas de hacer. Hace mucho tiempo, como les dije. Y tengo ganas de conocer más gente que teje. Conectarme más con el modo tejeril. Y me pareció una buena idea. Perdón, tuve que pausar porque había un helicóptero haciendo arda, bulla, acá. Entonces, ¿dónde estaba? Sí. Tenía muchas ganas de hacer ese podcast y así que espero que resulte algo de todos esos intentos. No he pensado, no sé, cómo será el formato del podcast. Pero, no sé, les enseño primero lo que llevo, mi objeto terminado. Este que llevo es el Tecno. Es del patrón ese de... Tecnia, no sé cómo se llama. De Caitlin Hunter, la diseñadora de Pilot Networks. Y me gusta mucho, tengo muy orgullo de haber tejido este... Esa polera, polera, no sé cómo se llama. No diría polera, como... No sé. Porque me costó harto. Me costaron, no sé, creo que unos cinco intentos. La primera vez que intenté tejerlo, no hice la muestra. Se me resultó muy chico. Después se resultó que estaba haciendo la talla equivocada. Tenía que hacer una talla más grande para que quedara más soltito. ¿Qué más? Después, el otro intento, intenté hacerlo con una lana de... Un hilo de algodón. Que no tiene ninguna elasticidad. Y era un color... Que me gusta, era un color naranja. Bien así como naranja ladrillo, yo creo. Que sería una buena definición para el color. Pero era muy sólido. Se quedaba muy... Besado, muy plano. Acá esa parte. Entonces, no me gustó. Llegué hasta la mitad de acá del cuerpo. Más o menos por acá, un poco más bajo. Acá. Y deshice. Después entendí con una otra lana que era muy... Muy rústica. Y se veía... No tenía mucha definición. El calado ese de abajo. Y así que después de varios intentos, me salió finalmente. Y me gusta mucho porque acá en Santiago, incluso en el verano, las noches no son muy calurosas. Bueno, no para mí, que vengo de 40 grados todo el año. Y se puede ocupar. Y ya está. Esa lana es de una tienda de acá llamada Ilar. Que es un amerino superwash extra fino. Tengo ganas, tal vez, de tejerme otro en otro color. Un color más oscuro. Tal vez un marrón. O algo, pero... Hay muchas cosas que quiero tejer, entonces... El tecno número 2 va por debajo de la cola. No está como prioridad. Bueno, ese es mi objeto terminado de hoy que quería contarles. Bueno, ese es un otro objeto que terminé hace poco. Es un gorrito de racitos de lana. Que hice porque quería practicar el color work. Y no sé, a mí me da mucha pena, mucha pena botar lana o... Aunque sea, no sé, 3 metros, 2 metros. Me da mucha pena. Me gusta ocupar la madeja como todo lo posible. Realmente me molesta en dejarlo ahí como mitad o... Que sea, no sé. Entonces yo guardo todo lo que sobra. Y es muy difícil a veces hacer un proyecto grande. Con miles de restitos de 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos de lana. Bueno, entonces decidí hacer ese acá. Un gorrito así, como caté, busqué, perdón. A veces me enredo con el portugués y el español. Así que... Creo que otro motivo para hacerme un podcast es eso. Tener más conciencia de qué idioma estoy hablando. Sí, entonces busqué ese gráfico así para hacer ese tipo de color work en alguna parte de internet. Ni me acuerdo. Y en realidad es muy sencillo. Son como... Dos por uno. Así. En cambio acá que hice algo un poquito más diferente. Pero bueno... Fue todo así como freestyle, digamos. Sin mucha receta. Ni nada. Ese es... No sé. Es Knit Peaks Capretta. Yo creo, si no me equivoco. Eclipse. Eclipse Hydra puede ser el nombre. Sí, es un cashmere, es súper suave. Cashmere Merino Nylon. Esa naranjita. Y este primer rosado, clarito acá, son también de la misma marca de esa lona que ocupé para hacer el teña. Que es el Hilar, aquí de Santiago. Pero es un baby alpaca. Y era incluso más grueso. Yo creo que era como un... De acá, tal vez. Un sport, no sé. Es más grueso que un fingering. Pero... No sé. Luego los puse todos juntos. Y me parece que está un poquito así y funcionó. No sé. Ese otro rosado es uno de Knit Peaks Matthew Alpaca Cloud. Yo creo, fingering. Que tenía por ahí, también me había sobrado. Y ese verde y el gris son también Knit Peaks Capretta. De Merino Nylon Cashmere. Y el verde yo creo que es Picklejuice. Y ese Moonstone, puede ser? No, no. No me acuerdo. Yo creo que es eso. Pero... No sé. Me gustó. Todavía no tuve la oportunidad de estrenarlo. Porque acá estamos en verano. Y hace calor. A pesar de que la noche es más fresco que en Brasil. Pero no es tan más fresco. A mí me gustan normalmente cuando son un poquito más, como se llaman, slouchy los gorritos. Pero no sé, me gustó que seas más justito. Eso. ¿Qué más? Bueno... No sé. En progreso, tengo un chal que estoy haciendo. No tiene receta. Esto lo estoy inventando yo. Porque, bueno, a mí hacía como... Como les comenté, soy freelancer. Y un freelancer a veces tiene trabajo, a veces no. Entonces, cuando no tengo trabajo de arquitecto, yo me divierto haciendo patrones de tejido. Ya he publicado algunos. Y, la verdad, que me divierto mucho. Y me gusta harto. Entonces, ese es uno de ellos que empecé hace como casi un mes. Pero tuve que parar. Para tejer otras cosas. Y ahora lo retomé. Es un chal asimétrico triangular que empieza desde la lateral. Y desde acá, perdón. Se empieza acá y se va creciendo. Y alterna... Tramos de... Mosaico. Que son esos dos aquí. Y calados. Es para que cuando lo bloquee, se abra más. Porque es muy... La lana esa es un DKA, yo creo. La lana de acá de Chile, de la marca, es la lana Bell. Es 100% lana de oveja. Me gusta harto. Me gusta que los colores hacen algo de contraste, pero no mucho. Porque mi idea era hacer ese juego de que se cambia del rojo para el café, para el rojo, otra vez. Y que no sea muy definido. Que sea definido, pero no sea tan así como marcado. No sé. No sé. Y eso. Creo que en un par de semanas más lo voy a poner a testearlo. Ojalá les gusten. Y bueno, estoy ocupando mis... ¿Cómo se llaman esas agujas? Carbons. Intercambiables. Ese cable lo compré aparte. Lo compré acá en Santiago. Porque... Es un cable... Necesaba un cable más... Más largo, de un metro. Y yo creo que los que vienen con el kit son máximo de 80 centímetros. Ese tenía... Estaba uno más largo y me gustó harto. Son bien flexibles. Lo que no me gusta es que la punta a veces... Yo tengo la costumbre de empujar la aguja para abajo. Para sacarla a veces del punto. Y cuando ocupo mucho rato esas agujas, me duele después de un tiempo el dedito indicador. Pero... Son males del oficio, yo creo. Ya. ¿Qué más tengo en las agujas? Ese es un par de calcetines que estoy haciendo para mi marido, Chris. Que ahora en Santiago estamos en el final del verano. Y... Él siempre se queja de que... Ay, perdón. De que... Tiene... Tiene frío en los pies. A veces ocupa dos calcetines uno por encima del otro. Entonces decidí... Dejarle... Un par de calcetines de planita... De verdad. Así, bien calentitas. La lana que estoy usando es... Esa. Cervinia... Cervinia... Espero que no esté al revés. Acá no sale el nombre del color. Pero Cervinia... Lana Cervinia forever es el nombre de la lana. Yo creo... Es 75% lana... 25% poliamida. Y es como una... ¿Cómo se llama? Tejido inteligente, yo creo que es el nombre español. Esos que se van rayando solos. Me parece bien masculino. Yo nunca he tejido nada para Cris. Intenté una vez tejerle un par de calcetines que no me salieron muy bien. Le quedaron un poco grandes. Anchos, en realidad. Porque el calcetín tiene que tener una... ¿Cómo se llama? Holgura. Hordura. Como te tiene que ser más chico que el pie de quien lo va a vestir. Un poquito más chico. Esa diferencia hace con que se quede realmente más confortable en el pie. Porque si es el tamaño justo, el calcetín... O más grande, el calcetín tiende a salir del pie. Y es muy desagradable cuando uno está caminando y el calcetín se va así bajando. Y se queda ahí como casi saliendo del pie dentro de la zapatilla. Entonces, estos palillos que estoy ocupando me regaló una compañera. Son palillos Clover. Clover. Son 2 milímetros y 25. Y me gustan mucho. Yo normalmente no suelo tejer con madera. O bambú. Creo que eso es bambú. Sí, bambú. Siempre prefiero los de metal. Pero me gustó harto. Deslizan más de lo que yo esperaba. Porque solanita es un poco áspera. No es muy suave. Entonces, me daba miedo de que se fuera a enganchar. De que fuera... No fuera a ser muy fluido al trabajo. Pero sí, al final sí. Me gustó harto. Sí, son Clover. Clover, sí. Y el cable también es... Bueno, es... Lo no es suficiente. Yo no soy muy exquisita con... Con mis materiales. Así de... En agujo y tal. Me gusta que la punta sea un poco afilada para poder levantar puntos, hacer calada y tal. Pero tampoco como con la otra, que es muy afilada, me duele. Entonces... No sé. Lo que más me molesta es cuando no desliza. Y cuando desliza bien, así, ya para mí ya está muy bien. No molesten nada. Entonces, bueno, eso es el segundo proyecto en progreso que tengo. Yo, este fin de semana estaba mirando a una chica americana que tiene un podcast llamado Slow Fashion Rebel. Emily y fue mirar su podcast y me gustó harto porque estaba hablando de cómo un... De cómo no tener tantos así... No es no tener tantos proyectos en progreso porque muchas veces, no sé, yo no soy una tejedura muy monógama. Tengo, tendo a empezar a hacer hartos y después, no sé, si me quedan por el camino, no me gustan, los dejo en el palillo, no los termino por, no sé, más de un año, me quedan ahí. Y estaba diciendo que una buena manera cuando uno siente que no está haciendo, no está terminando nada, Es sacar todos los proyectos que uno tiene en las agujas, sacarlos de las bolsas, reunirlos todos y realmente evaluar y mirar si... Qué es que se puede terminar, qué es que realmente quieres terminar, qué es que no... Así como hacer un inventario o algo, digamos, de todos los proyectos que uno tiene. Porque se van acumulando, no sé, a mí me genera ansiedad, no sé si a ustedes, pero a mí después me siento... Cada vez que voy a montar algo nuevo me siento culpable y me estreso y no me gusta y... Tengo muchas cosas a la vez y nada terminado, nada que pueda ocupar... Y no sé, me genera ansiedad. Y para mí tejer tiene que ser todo al revés, tiene que ser algo para ayudarme con la ansiedad. Entonces, bueno, uff, que me fui por las ramas. Entonces yo hice eso, separé todos los que tenía, los miré y terminé una... La manga de uno que me faltaba, que solo me faltaba una manga, del Dischain. Ahora lo estoy bloqueando, así que si sale el episodio número 2 les enseño. Y tengo algunos más bien sencillos, así para terminar, como de rematar colillas o cosas así. Y no sé, me ayudó. Perdón, pasó otro helicóptero, no sé qué hay hoy por acá, que están pasando altos. Bueno, lo otro que les quería comentar es mi próximo proyecto. Porque como les dije, estoy terminando muchas cosas que tenía ya y casi, casi, casi por terminar. Entonces, creo que como premio me puedo montar un nuevo chal. Y tenía ganas de, hace mucho tiempo ya, tenía ganas de hacer el Exploration Station de Stephen West. Que, no sé, me encanta, lo encuentro súper divertido y vivo y, no sé, colorido. Siempre me le muevo mucha atención. Y ese fin de semana justamente vi en el Instagram de Felipe, Mr. Who, que le había terminado el estudio. Y pensé, ya, hace mucho tiempo ya que quieres hacerlo Beatriz, hazlo y ya. Entonces elegí estos cuatro colores para el chal ese. Es un chal que tiene como vueltas cortas, no sé si lo conocen. Voy a intentar poner una foto acá, vamos a ver si funciona. Porque nunca he editado un video en mi vida, así que esa será la primera vez. Tiene vueltas cortas y son cuatro colores, una parte en brioche, un final, yo creo que encalado o algo así. O eyelets, no sé. Y elegí esas cuatro. Y no estoy muy segura de esa. Porque yo creo que... Ay, perdón. No creo. Yo tengo una otra de esa que creo que será otra vez mejor, pero no sé, la dejé, no la encuentro. Esa es muy... es azul, el color no sé si se aprecia bien. Es azul con... es más a su lado. La otra que tengo que es la Jupiter Speckle. También en Itpix, tiene unos tonos más naranjas y morados. Yo creo que va a venir muy bien con... Esa es un morado. Acá se ve como, no sé, negro o oscuro, pero es... bien... bien... morado. Bien morado. Ese es un rojo. De esas tres son... lanas... de Merino, brasileñas. Una buena marca que hay allá, que me gusta harto. Que se llama Da Fazenda. Que... son... todos... con tintes... no sé si todos, yo creo que... pero... hay una línea de... de... de tenida natural. Que... entonces... esas son... por ejemplo, esas... índigo con cocho... cocho... cocho nila, yo creo que se llama. Esta es cocho nila. Y esa es... Pau Campeschi. Y... son así... son bien parejas. no... no son... como... semi sólidas. Son sólidos. No... El color es bien parejo. Bien... El... el patrón ese... yo creo que... pide cuatro colores sólidos. Pero yo quería poner un... speckle. Tengo que mirar bien. No... no lo miré. Para ser sincera. Sí... ya... no lo leí. Digo... lo... lo piro hace tanto tiempo, ya que quiero tejerlo, pero... no leí lo que dice. El patrón lo compré. Solo vi que eran cuatro colores. Y... parece que... ninguno de los cuatro colores los... ocupa... de total. Así la... la madeja. Entonces... me va a sobrar algo. y quién sabe... qué invento. Creo que eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Ojalá no me cueste mucho editar ese video, porque... realmente... tenía muchas ganas de subirlo hoy, pero no creo que... será posible. No sé. Nunca hice una edición de video, no... no creo que será tan sencillo, de temas. eso. Entonces... ojalá les haya gustado. Por favor, déjenme en un comentario, para... decirme que no sois, no sé, lo que quieran. Y eso. Muchas gracias por asistirme. Y nos vemos. Chao. Chau. Chau.